Ahí va el saludazo, para mi compadre, Ricardo Aguilar Ahí para mi sobrino, Carlos Mildosa La vida es un hielo, tanto sucede, tanto a mí Yo en tu y lo que me sientes La vida es un hielo, tanto sucede, tanto sucede, tanto sucede, tanto sucede, tanto sucede, tanto sucede. Cachos y soñecuadacú Y que en aquello vamos a ir a la cor niña Y con ningún tabiño llor de considero Y chica vi, la corallón Y chica vi, guaranóñalón Y con sentimiento Y chica vi, guaranóñalón Y chica vi, guaranóñalón Y chica vi, guaranóñalón Y chica vi, guaranóñalón Y chica vi, guaranóñalón